Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. Disculparán el eco, pero estoy en el baño en este momento porque les voy a grabar la rutina de cuidado de la piel de la noche. Este video me lo habían pedido muchísimo desde que subí la rutina de skin care de la mañana, entonces pues nada, vamos a hacerlo de una vez, así que recuerden que si les gusta este video me pueden regalar sus manitos arriba y si aún no lo han hecho también los invito a suscribirse en la parte de abajo, activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es quitarme el cabello de la cara. Bueno, como se pueden dar cuenta, estoy maquillada, entonces en los días en los que sí me maquillo me gusta hacer una doble limpieza. ¿Qué significa eso? Primero me voy a desmaquillar con un producto específicamente para derretir todo el maquillaje y después me lavo la cara. Para retirar el maquillaje a mí me gusta utilizar bálsamos, en este momento tengo estos dos de acá, uno es de la marca Good Molecules y el otro es de Drunk Elephant. Y el día de hoy voy a estar utilizando creo que este de Drunk Elephant, entonces como se pueden dar cuenta, él viene con su propia cucharita que se pega magnéticamente en la parte de arriba y el bálsamo se ve de esta manera, ahí ya le hice un cráter en la mitad, entonces solamente cojo un poco del producto, más o menos eso es suficiente. Debo decirles que este de Drunk Elephant no ha sido mi favorito, siento que después de retirar todo el maquillaje queda como una película, se siente la piel como con producto encima. Este factor no me molesta tanto porque como ya les dije, después me lavo la cara de todas formas, pero lo que sí he notado es que no huele muy rico que digamos, pero pues bueno, al fin y al cabo los ingredientes que tiene este producto son muy buenos. Entonces bueno, primero me voy a abrir acá como para que no se me manche tanto la blusita y lo cojo entre las manos, lo caliento un poco y lo paso sobre todo el rostro empezando a derretir el maquillaje. Y listo, ya que se ven así como el guasón, ya se pueden lavar la cara. Yo siento que en este proceso uno gasta demasiada agua porque es difícil quitar todo el producto, entonces lo que me gusta hacer es coger mi toallita de microfibra y la humedezco un poco y una vez que ya está un poco mojada, empiezo a quitar el producto de una manera muy delicada. Y listo, ya prácticamente retiramos casi todo el maquillaje, solo me quedó un poquito en la zona de los ojos por el delineador y el labial que tenía es bastante fuerte, entonces me quedó algo manchado, así que voy a coger algo de agua micelar con un pomito de estos reutilizables y voy a limpiar bien esas zonas. Listo, una vez que quitamos ese exceso, ahora sí voy a lavar el rostro con un jabón. En este momento estoy utilizando este de Pixi, que es un jabón bastante hidratante, yo la verdad no soy muy exigente con los jabones, siento que lo más importante es que no me deje la piel muy tirante. Ahora en el mercado hay muchos jabones que tienen muchísimos ingredientes activos, como por ejemplo vitamina C y cosas que suenan muy chéveres, pero la verdad es que en este tipo de productos que uno se lava inmediatamente, uno casi no ve el efecto, creo que yo prefiero tener mis ingredientes activos en otros productos como sueros o cremas hidratantes y no tanto en jabones. Entonces se los dejo ahí para que lo analicen un poco, pero bueno, voy a utilizar este de acá. Con este producto solo se necesita un poquitico así para lavar toda la cara y primero lo mojo y lo pongo así entre mis manos y ya empiezo a limpiar bien el rostro. Listo, ya que tenemos la cara lavada, ahora sí vamos a aplicar el primer producto que es un tónico. En mi opinión los tónicos no son tan esenciales como lo eran en el pasado, creo que antes los jabones como tenían un pH tan alto y el pH de nuestra piel es de 5.5 más o menos, era importante utilizar un tónico para volver a balancear el pH de la piel, pero ahorita ya la mayoría de los limpiadores faciales vienen con un pH aproximadamente de 5.5, entonces es un paso que en cuanto a pH no es necesario. El tónico que yo utilizo es este de Pixi que tiene un ingrediente activo que se llama ácido glicólico, que ayuda a exfoliar la piel químicamente y me gusta utilizarlo por ahí día de por medio o cada dos días. El producto hasta el momento me ha gustado, lo único que no me gusta, y esto es algo como general de la marca Pixi, es que incluyen mucha fragancia en sus fórmulas y para mí la verdad en el cuidado de la piel la fragancia me parece totalmente innecesaria. Las marcas lo hacen sobre todo para que la persona tenga una mejor experiencia aplicando los productos, pero hay muchas personas que la fragancia les puede irritar mucho la piel, además que esta en particular a mí casi no me gusta, siento que huele como a champú de perro, no sé, pero bueno. Voy a coger otro de estos pomitos y voy a aplicar el tónico en toda la piel. Y los días en los que no utilizo este tónico de Pixi me gusta utilizar un agua de rosas, igual que en mi rutina de cuidado de la piel del día. Este es un producto hidratante y este en particular tiene aloe que ayuda también a calmar la piel. Bueno, ahora continúo con el contorno de ojos. Este de acá fue uno que me recetó mi dermatólogo, es el mismo que ya les había mostrado antes. Entonces cojo más o menos esta cantidad y lo aplico siempre con este dedito, que es el anular, que tiene menos presión. Y recuerden no aplicarlo muy pegado al ojo, siempre se aplica sobre el huesito y también en la parte de arriba. Ahora voy a continuar con el suero. Aquí quiero aclararles una cosa y es que yo no tengo la misma rutina todas las noches. Como ya se dieron cuenta, cambio el tónico, pero también cambio otros productos. Y todo depende de qué ingrediente activo quiera utilizar esa noche, porque a mí personalmente no me gusta mezclarlos. Hay algunos que no tienen problema en utilizarse al mismo tiempo, como por ejemplo el suero de niacinamida y el de péptidos que utilizo durante la mañana. Pero hay otros que al mezclarse pueden irritar bastante la piel. Por ejemplo, la vitamina C con el ácido glicólico puede irritar mucho la piel, entonces yo prefiero tenerlos separados. Entonces, como yo utilicé el ácido glicólico, puedo utilizar el mismo suero de la misma línea, que también es de ácido glicólico. O también tengo este de Glamlo, que también son ácidos para exfoliar la piel. Son todos ácidos que se conocen como AHAs y se pueden utilizar juntos. Pero bueno, hoy voy a utilizar este de Pixi y solo necesito una gotica. Este suero me gusta utilizarlo solo en las noches, porque tiene una textura que no funciona muy bien debajo del maquillaje. Y bueno, en general, aunque el ácido glicólico se puede utilizar durante el día, siempre y cuando uno utilice un buen protector solar, yo prefiero evitar y lo utilizo únicamente en las noches. Entonces, dejamos que se absorba bien ese producto por ahí unos 30 segundos a un minuto. Y después aplicamos la crema hidratante. En este momento estoy utilizando esta, que es de la marca Saturday Skin, que es una crema a base de gel, que es lo que yo necesito para mi piel, que es mixta. Entonces, voy a coger una buena cantidad y lo voy a aplicar sobre todo el rostro y también sobre el cuello. Y ya mientras se termina de absorber esa crema, voy a aplicar una mascarilla para los labios, que a mí personalmente me encanta. Es esta de la Nesh y la verdad que me ha servido muchísimo siempre que la aplico durante las noches. Al día siguiente los labios me amanecen súper suaves. Entonces, tomo un poco del producto. Bueno, ya la crema se absorbió completamente y ahora voy a aplicar un aceite. Me gusta hacer esto en las noches porque este tipo de productos forman como una barrera que evitan que el agua se evapore. Es un producto oclusivo. Entonces, voy a aplicar un par de gotas. Eso sí es muy importante, que si ustedes tienen piel grasa o piel mixta como la mía, no utilizan un aceite muy pesado. Hay aceites que son más ligeros, como por ejemplo este que voy a utilizar, que es de una marca colombiana. Este es un aceite de argán y lavanda, que la fórmula es súper ligera. No sé si pueden ver ahí que es bastante líquido. Otro que me gusta muchísimo es este aceite de la marca Good Molecules. Y también hay un aceite que se llama aceite de escualeno, que es bastante líquido y de hecho se parece mucho al sebo que producimos naturalmente en nuestra piel. Entonces, esas son buenas opciones. Hoy voy a estar utilizando este, que es el de la marca Elemental, que es una marca colombiana. Entonces, cojo dos a tres goticas y lo pongo en todo el rocio. Y listo ya. El último paso que siempre hago en las noches es aplicar un poquito de aceite de resino o aceite de castor en las cejas y en las pestañas. Entonces, yo les comenté en el video pasado, en el video de favoritos de Amazon, que yo había comprado estos tubitos de máscara y había re-envasado un aceite de resino que yo había comprado. Creo que aceite de resino es lo mismo que aceite de castor. Corríganme si estoy equivocada, pero el tarrito que yo tengo es un aceite de castor. Entonces, voy a ponerlo aquí en las cejas. Y este aplicador me gusta porque pone lo suficiente, porque este aceite es bastante viscoso, entonces no quiero quedar con un pegote ahí en las cejas. Y también lo pongo en las pestañas, enfocándolo sobre todo en la raíz. Y listo, chicos. Eso sería todo. Espérense, me quito todo esto. Y ya para dormir, a mí me gusta siempre hacer como una colita acá abajo. Pero bueno, chicos, eso sería todo por el video del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la parte de abajo. Voy a intentar ponerles todos los links a los productos que les mencioné hoy en la cajita de descripción. Y pues nada, ya no siendo más, les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!